Barcelona campeón, Barcelona campeón, ese límite. PASA RÁPIDO EL TIEMPO. PASA RÁPIDO EL TIEMPO. PASA RÁPIDO EL TIEMPO. PASA RÁPIDO, ES BUENO. Y RECUERDE, MARIA JOSÉ, QUE TIENEN QUE TWITTEAR A LA CUENTA DE BARCELONA CUÁL ES EL GOL QUE MÁS SE ACUERDA DE UN CLÁSICO. NO SÉ, LOS GOLES DE LÍN SUELA EN EL CAPO, POR AHÍ TAMBIÉN... A VER, ¿TE CUÁL ES RÁPIDO UN GOL? UNO DE LOS DE PABLO PALACIO EN EL CLÁSICO. ASÍ ES. ESO DOS, EN VERDAD, DOS GOLES ESPECTACULARES DE PABLO PALACIO. CUIDO POR AHÍ EN EL CLÁSICO QUE APARECEN CON MÁS GOLES EL NÚMERO DE 17 DEL EQUIPO. PERO BUENO, TENEN QUE PONER LOS GOLES QUE MÁS SE ACUERDA DE UN CLÁSICO LASTIERO Y VAMOS ESTARLOS PREMIANDO CON CAMISETAS Y GORRAS DE JABOLÍN Y PODERÁN ESTAR EL DÍAS JUEVES, EL DÍAS JUEVES AMIGOS EN EL ENTRENAMIENTO Y LOS VA A RECIBIR YO, PARA QUE PUEDAN OBSERVAR LA PRÁCTICA Y LUEGO SE TOMEN FOTOS CON VEGUADORES Y TOMAR ALGUNOS AUTOROS. ASÍ ES Y OBVIAMENTE ESTARÁN LAS CÁMARAS DE PRIMERO BARCELONA PARA CAPTAR ESTOS MOMENTOS. ESTARÁN AHÍ HACIENDO LA RESPECTIVA NOTA, PERO BUENO, ES MOMENTO AHORA DE RECORDAR A LA PARTE DE LAS FORMATIVAS A BARCELONA QUE TAMÉN LES HEMOS DADO BASTANTE SEGUIMIENTO, A LA GENTE, A LOS HINCHAS, LES GUSTA ESO, SABER CÓMO ESTÁ TRABAJANDO EL ÁREA DE FORMATIVAS A BARCELONA Y JUSTAMENTE NOSOTROS ENTREVISTAMOS A CHARLIE TORRES. ESÁ EL PRIMERO DE TODOS. PUES, SÍ, ASÍ ES. QUÉ PELADITO, COMO YO LE DIGO, PELADITO, PERO ESOS BIEN PILAS, QUE A MÁS DE SER EN LA CANCHA PILAS, TAMBÉN NOS CONTÓ ALGUNAS COSAS DE SU VIDA, EL PAPÁ HABLÓ TAMÉN EN LA NOTA Y DIJO ÉL QUE SE PARECÍA A MATÍAS OYOLA Y QUE SU LOOK ERA COMO EL DE CRISTIANO RONALDO. Y QUE EN SU BARRIO TODO EL MUNDO SABE, ASÍ ES BIEN SEGURO DE CHIQUITO, ASÍ, CLARO. PUES, VAMOS A VER ENTONCES A RECORDAR LO QUE FUE LA ENTREVISTA CON CHARLIE TORRES TAMBÉN QUE FORMA PARTE DE LAS DIVISIONES MENORES DE BARCELONA. BUENO, MI NOMBRE ES CHARLIE TORRES, TENGO 13 AÑOS Y ME GUSTA ESTAR EN BARCELONA. MI PAPÁ SIEMPRE SEA BARCELONES Y ÉL ME DIGO QUE ME IBA A TRAER A PROBAR PORQUE A MÍ ME GUSTA EL FÚTBOL Y BARCELONA ERA MI EQUIPO DE MIS LOS AMORES. POR MEDIO DE EL PROFESOR Javier RODRÍGUEZ CONTACTAMOS CON ÉL Y ÉL ME DIJO QUE VENGA A BARCELONA PORQUE TENÍA UN AMIGO QUE ES EL LICENCIADO RAMOS Y ÉL QUE LE VENGA A PROBAR Y LO PROBAMOS Y LE GUSTA EL PROFESOR RAMOS COMO JUGABA ÉL Y SE DESTACÓ Y ME LO COGIÓ POR EL EQUIPO QUE ESTÉ ENTREANADO CON EL EQUIPO DE ÉL. PERO CUANDO TE DIJERON SI IBA A INGRESAR A LAS DIVISIONES MENORES CUÁL FUE TU REACCIÓN EN ESE MOMENTO? PERO CUANDO TENÍA A LOS PERO CUANDO TE ABRAZAS A TU PAPI, LLAMASTE A TU MAMI. ¿CÓMO FUE? SÍ ME SENTÍA MUY EMOCIONADO Y COMO UN TÍO ÉL ES BARCELONISTA TAMBÉN Y ÉL ME DIJO QUE SIGA Y SIGA Y QUE NO RECAIGA QUE NO TENGO QUE CAER NI EN ESTUDIO NI EN EL FÚCTOL, TENGO QUE SEGUIR Y SEGUIR. 100% DE TODOS LOS PADRES ESTAMOS PENDIENTES DE LOS NIÑOS Y YA TENEMOS CON LOS PADRES AQUÍ A BARCELONA EN LA CATEGORÍA DE AMIGOS, GRACIAS A DIOS TENEMOS 4 AÑOS JUNTOS AQUÍ LUCHADO Y LUCHADO CON BARCELONA. HICIERON PRUEBA FÍSICA, PRUEBA DE DOMINIO, PRUEBA DE VELOCIDAD Y ESO FUE MUY BONITO PORQUE EL PROFE ME DIJO QUE SI ME IBA A COGER Y IBA A JUGAR LOS CAMPEONATOS CON MIS COMPAÑEROS. GRACIAS A LOS DIRIGENTES QUE SE ESTÁN PONDIENDO AHORA, GRACIAS A LOS DIRIGENTES QUE TIENE BASTANTE A LOS DIRIGENTES POR MEDIO DE LUIS, QUE LUIS ESTÁ AQUÍ CON NOSOTROS SIEMPRE Y GRACIAS A ÉL ESTAMOS AQUÍ CON ELLOS. CUANDO YO INGRESÉ A BARCELONA ME COGIÓ EL PROFESOR, ME PUSO A JUGAR, QUE YO JUGÉ CON INDEPENDIENTE Y HICE MIS 2 GOLES, ESE FUE MI MEJOR MOMENTO QUE ENTRÉ EN BARCELONA. SOY MUY RÁPIDO EN LA CANCHA, VELOZ Y CON QUÉ JUGADOR DE BARCELONA TE IDENTIFICAS? CUÁL TE GUSTA EL JUEGO Y DICES YO QUIERO SER ASÍ O MEJOR QUE ÉL? O MATÍAS O YO, TODO MIS PROFESORES DICEN QUE YO SOY IGUALITO A ÉL. Y BUENO, TE GUSTA EL JUEGO DE ÉL, POR QUÉ? POR LO QUE ÉL NUNCA CAE, ÉL A PESAR QUE VA PERDIENDO ÉL QUIERE SEGUIR Y LEVANTA A SUS COMPAÑEROS, NO DICE QUE POR QUÉ VA PERDIENDO Y YA NO CAE. YO VIO EN EL SUBURBIO Y LA GENTE DE MI BARRIO ME DICE, AHÍ VA EL NUEVO FUTURO DE BARCELONA, EL DE LA SELECCIÓN, QUE NO TENGO QUE CAER, SIGAN MIS ESTUDIOS. SÍ, A VECES HAY SEÑORES QUE ME DICEN, VAMOS, VAMOS PARA VER QUE JUGAR. PARA VER SI QUE ES VERDAD. ¿QUÉ LE QUISIERES DECIR A TODOS LOS CHICOS DE TU EDAD QUE QUIEREN INGRESAR TAMBIÉN A FORMAR PARTE DE ESOS, NO? QUE VENGA NOMÁS QUE LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS, QUE NO, ESTE, ES DIFÍCIL ENTRAR PERO NO ES IMPOSIBLE. YA ÉL LO DIJO Y CONTÓ SI HISTORIA POR EL BARRIO YA LO CONOCEN COMO EL GRAN CHARLE EL GRAN CHARLE DE LA BUENA PELOTA. ENSEQUE DE HACE POCO ESTUVO LESIONADO, TUVO UN YESO, PASÓ UN MOMENTO DIFÍCIL, LO VEÍA TODOS LOS DÍAS PORQUE ÉL HACÍA LA RECUPERACIÓN CON EL DOCTOR DE BARCELONA, CON EL DOCTOR MENDOZA, LA RECUPERACIÓN, Y ÉL ESTÁ BIEN, ESTÁ JUGANDO NUVAMENTE, PERO ÉL, NO SABÍ, IBA LESIONADO, SE ACABÍA VIENDO LA PÁCTICA EL EQUIPO, ESPERA QUE VENGA EL DOCTOR, HACÍA SU RECUPERACIÓN, PERO LA MENDAMOS SOLO A CHARLE, PORQUE ÉL ESTÁ JUGANDO Y LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN. ASÍ ES, Y JUSTAMENTE HABLANDO DE TODO LO QUE ESTÁ HACIENDO LAS FORMATIVAS DE BARCELONA, NOSOTROS TAMBIÉN AQUÍ EN EL PROGRAMA LO HEMOS DADO A CONOCER, Y TÚ LO HAS VISTO TAMBIÉN EN ESTE LUIGI CON LAS ENTREVISTAS A LOS CHICOS, PARA QUE TAMBIÉN EL HINCHA CONOZCA UN POCO COMO HACEN ELLOS, PORQUE ESTÁN EN COLEGIO, ALGUNOS EN ESCUELA Y ENTRENAN Y TIENEN QUE MOSTRAR RESPONSABILIDAD CON TODAS SUS ACTIVIDADES, PERO EL TÉCNICO, LUISO VERDÍA TAMBIÉN, HIZO UNA PRUEBA, REALIZÓ DÍAS ANTERIORES, UNA PRUEBA Y NOSOTROS PASAMOS EL INFORME AQUÍ EN PRIMERO BARCELONA, SOBRE LOS JUVENILES, ¿TÚ ESTUVISTE EN ESTA PRUEBA? SÍ, BUENO, ESTUVIMOS ESE DÍA, LA IDEA DE PROFESORES IR VIENDO YA LOS NUEVOS ELEMENTOS QUE VA A PODER CONTAR PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, ¿NO? ES MÁS, ÉL, LAS CUENTO, ¿NO? ÉL, TODO EL MUNDO LO SABE, YA ESTÁ PREPARANDO UN GRUPO DE JUGADORES, ¿NO? PORQUE SEMOS QUE EL PRÓXIMO AÑO CUANDO CAMBIA LO QUE ES LA CATEGORÍA, PUEDE SER QUE SEA 93, O PUEDE SER QUE SEA 94, CUAL ES EL REGLAMENTO QUE PUEDE LA FEDERACIÓN, PERO YA ESTÁ PREPARANDO UN GRUPO DE JUGADORES PARA TENERLOS LISTOS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA, ¿NO? SABEMOS QUE LA REGLAMENTACIÓN TIENE QUE ESTAR UNO PROBLIGACIÓN EN CANCHA. NOÉ SABÉ CUAL VA A SER EL AÑO AÚN, PERO ESO YA EL PROFESOR ESTÁ PREPARANDO UN GRUPO, ¿NO? PARA QUE AL MOMENTO QUE LES TOQUE CITAR A LA CANCHA, YA ESTÉN. O sea, YA ESTÁ PENSANDO EN LA TEMPORADA 2. SIEMPRE BUENOS ENTRAMENTOS DEL PRIMER EQUIPO, HAY DE 5 A 6 JUGADORES JUVENILES QUE ESTÁN POR EL PRIMER PLANTEL, ALGO QUE LES VA A SERVIR MUCHO EN SU FORMACIÓN, ¿NO? ASÍ ES. BUENO, ENTONCES VAMOS A VER LO QUE FUE ESTA PRUEBA QUE REALIZÓ EL TÉCNICO DE BARCELONA SPORTING CLUB A LOS JUVENILES AQUÍ EN PRIMERO BARCELONA Y AHORA REPETIMOS ESTA NOTA PARA QUE USTEDES LOS HINCHAS TAMBIÉN TENGAN LA POSIBILIDAD DE VERLO. NOSOTROS DESDE EL PRIMER MOMENTO TRATAMOS DE OBSERVAR LAS DIVISIONES MENORES. SABEMOS QUE ES UN PROCESO EN DONDE SE ESTÁN ACOMODANDO TODA LA ESTRUCTURA DEL CLUB Y ESO HACE QUE, BUENO, QUE SE ARANQUE POR LO ESENCIAL ES DECIR, POR EL CONOCIMIENTO DE LOS JUGARES QUE HAY EN EL CLUB Y A PARTIR DE AHÍ IR EVALUANDO QUE CHICOS SE LOS PUEDE IR PROYECTANDO CUALES HAY QUE DARLO A PRÉSTAMOS CUALES NO DEBEN SEGUIR SEGÚN LA OPINIÓN DEL ENTRENADOR QUE NO ES LA DEFINITIVA DESPUÉS SE JUNTAN TODAS LAS PARTES ENTRENADORES DE VISIONES MENORES COORDINADORES Y BUENO Y A PARTIR DE AHÍ SE SACAN A CONCLUSIONES VER QUE CHICOS DE 16, 17, 18, 19, 20 ESTÁN PARA SEGUIR EN LAS DIVISIONES MENORES Y TAMBÉN PARA PROYECTARSE A PRIMERA DIVISIÓN Y POR AHÍ PERTENECER AL PLANTEL PROFISIONAL A PARTIR DE DICIEMBRE NO ES DEFINITORIO SINO SON ASISTENCIA AL PLANTEL PROFISIONAL PARCIALES QUE VA A DEPENDER DESPUÉS DEL CRECIMIENTO DEL JOVEN AHORA LO QUE VENIMOS A VER ES CUÁLES SON LOS JUEGARES MÁS DESTACADOS HOY HOY QUIZÁ DE ACÁ DOS O TRES MESES CAMBIA PARA UNO IR TENIENDO UNA PROYECCIÓN YA ESTOS TRES CUATRO MESES QUE ESTUVIMOS ACÁ YA LO FUI VIENDO A LA MAYORÍA DE LOS CHICOS PERO AHORA NOS CENTRALIZAMOS EN HACER PARTIDOS DE ACÁ HASTA FIN DE AÑO UN PARTIDO CADA 10-15 DÍAS COSA DE TENER UN PANORAMA MUCHO MÁS OBJETIVO LOS DE ABAJO DE INFERIORES TIENEN QUE EMPUJAR A LA DIRECTIVA PARA QUE EL DÍA MAÑANA NO CONTRATEN JUGADORES POR CONTRATAR Y BUENO PARA ESO TIENEN QUE HACER MÉRITOS APOSTAR A UNA IDEA DE JUEGO A UN SENTIO DE PERTENENCIA QUE SE LO TIENE QUIDANDO EL ORDEN INSTITUCIONAL EXCELENTO, ES UNA MUY BUENA IDEA QUE LO QUE HAYA HECHO ES UN GRUPO INTERESANTO QUE YA LO VIENE TRAJANDO YA HA VISTO CASA TODOS LOS JUGADORES YA SABES CON QUÉ SE CUENTA SUAREZ YA LO HAN VISTO QUE HA JUGADO A UNOS PASADOS DE CONTENATO MONTAÑO ARROCERO GARCÍA ENTRE OTROS QUE SON QUE ÉL ESTÁ EN LA OPORTUNIDAD QUE ESTÉN CON EL EQUIPO Y LUEGO CUANDO YA LES TOQUE TENDRÁN QUE APROHECHAR SU OPORTUNIDAD ASÍ DICELO AL PROFE QUE ES BIEN RESTITO TÚ ME ESTÁS PROFEOS NO ALARME PROFEOS NO ALARME AQUÍ EN PRIMERO BARCELUNA NO NO EN VERDAD SABEMOS QUE VEN EL PROGRAMA TODOS LOS DOMINGOS TODO EL CUERPO TÉCNICO TODO EL CUERPO TÉCNICO VEN EL PROGRAMA ASÍ QUE LES MANDAMOS UN SALUDO EL PROFESO VEL DÍA EL PROFESOR CUBERAS EL PROFESOR SÁNCHEZ NUNCA SE PIERDE EL PROPADOR FÍSICO ÉL TIENE EL DESPERTADOR CON EL PROGRAMA EL PRIMERO BARCELONA MAXIMILIANO LUGAS CUBERAS TAMBÉN LUCAS VIVAS QUE EL OTRO PROPADOR FÍSICO LO QUE SON BASTANTE CALMADOS NO LE GUSTA ASUMAR MUCHO Y TAMBÉNOS NACIONALES CUANDO LE VA A EL PROFES GRUESO CUANDO LE VA A LA CÁMARA NO, NO CLARO EL PROFESOR DE GUERRERO TAMBÉN EL PROFESOR GRUESO TODO FORMA UN GRAN CUERPO TÉCNICO CREO QUE ES UN GRAN GRUPO QUE SE HA FORMADO EN BARCELONA Y BUENO UNA FAMILIA UNA FAMILIA UNA FAMILIA TAMBÉN UN GRAN AMBIENTE ES PRIMERA VEZ QUE ESTOY COMO UN TRADOS DE FÚSICO Y HABÍA TENIDO UNA EXPERIENCIA PREVIA CON ALFARIO MOREN EN ACADEMIA PERO ESTO OBVIAMENTE ES UNA FAMILIA TOCA VIAJAR CONCENTRARTE Y CONVIVIR TAMBÉN PERO ESTO PASA TANTO TIEMPO CON ELLOS QUE SE VUELA COMO UN COLEGIO QUIÉN ESTAR EN TOS COMPAÑEROS AHÍ EL NÚMERO 12 DICEN Y CON ESTA CAMARITA Y CON LA CAMARITA ESTA CAMARITA QUE AL FIN ESE ES EL PROFESOR Pablo Sánchez QUE NOS DIA LA UTILIZACIÓN PARA ESTAR CON LA CÁMARA AH SÍ PORQUE MUCHAS EN EL PROGRAMA NOS PIDEN QUE PORQUE NO ESTAMOS EN LOS CAMARITOS SIEMPRE PERO ES QUE NOSOTROS TENEMOS QUE SEGUIR LAS ÓRDENES DEL PROFESOR EL DÍA PERO NOS HAN DEJADO POR AHÍ HACER UNAS COSITAS YA CON LA CAMARITA QUE LOS JUGADORES MISMOS SE HAN CONVERTIDO EN REPORTEROS Y LO HAN HECHO MUY BIEN Y VAMOS A SEGUIR MOSTRANDOLE TODO LA MIAM BRADEN SÍ YA ESTÁN PIDIENDO TENGO ENTENIDO HAN METIDO CARPETA EL SERRUCHO ES BUENO SEGUIMOS NOSOTROS AQUÍ RECORDANDO EN ESTE ESPECIAL DE PRIMERO BARCELONA Y TAMBIÉN EN EL PROGRAMA NOS HEMOS DESTACADO POR DAR PREMIOS POR CUMPLIR SUEÑOS POR PERMITIR QUE EL HINCHA ESTÉ CERCA DE LOS DIRIGENTES DE SUS JUGADORES TAMBIÉN EN LOS ENTRENAMIENTOS Y ESTO FUE JUSTAMENTE LO QUE PASÓ CON LOS GANADORES QUE VISITARON EL MONUMENTAL QUE TUVISTA LA OPORTUNIDAD DE ESTAR AHÍ PRESENTE EN ESTE ESPECIAL SÍ EN VERDAD HAN SIGO MUCHÍSIMOS JANADORES ES MÁS USTEDES PUEDEN SER UNO DE ELLOS Y SIGUE MENSAJEANDO ESCRÍBANNOS A NUESTRA CUENTA TWITTER QUÉ GOLES EN LOS CLÁSICOS LASTIGUEROS SE ACCUERDEN NO SÉ POR EJEMPLO POR AHÍ AHORA CREO QUE UN GOL QUE FUE HACE MUY POCO EL GOL DE CAICELO EN EL CLÁSICO PERO ES UN GOL QUE YO NO VOA OLVIDAR PORQUE ES EL PRIMER TANTO QUE YO ESTABA TRABAJANDO EN BARCELONA Y EN VERDAD SÍ QUE SE LO DISFRUTÓ MUCHO BUENO EL RESULTADO NO IMPORTANTE PERO SON COSAS QUE UNO SE VAN ACORDANDO POR ESO LOS AMIGOS LES ESTAMOS PIDIENDO ESOS GOLES EN CLÁSICOS QUE SE ACUERDEN ESCRÍBANOS A NUESTRA CUENTA BARCELONA ESCRÍBANOS A NUESTRA CUENTA BARCELONA ES UN PREMIO ESPECTACULAR USTED SI ESTÁ ENTRE LOS QUE GANAN PORQUE SON CUATOS TRES TRES GANADORES VAMOS A DAR A TRES GANADORES LA OPORTUNIDAD DE QUE ESTÉN EN EL ENTRANAMIENTO EL DÍA JUEVES JUNTO A TODO EL EQUIPO DE BARCELONA VA A HABER EL ENTRANAMIENTO Y LUEGO TERMINAN A PRÁCTICA Y VAN A PODER FOTITO Y YO PUES LA CAMARITA Y ME TENDRÁN QUE HABLAR AHÍ A PRIMERO BARCELONA PORQUE ESTAREMOS AHÍ PENDientes VAMOS ENTONCES A VER LO QUE FUE ESTA PREMIACIÓN DE ALGUNOS DE LOS GANADORES DE TODOS LOS CONCURSOS QUE HEMOS HECHO DURANTE ESTOS CASI YA CUATRO MESES